Muy bien, síganme muchachos, vos, 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 ¿y ahora dónde estás? Aquí estoy Woody Tienes que ver esto ¿Qué estás haciendo? Estos lentes hacen que veas todo en tercera dimensión ¿Qué? Dame eso ¡Wow! Sí, sí, déjame enseñarte Es igual que en 3D ¿Qué tal muchachos? ¡Estoy en 3D! ¡Wow! ¿Ya estoy listo Woody? Ah, Rex, tú no estás en 3D Por supuesto que estoy en 3D ¡Ah! Esto es tan vergonzoso Vuelve a ver Toy Story Y también Toy Story 2 Solo por tiempo limitado en Disney Digital 3D ¡Oh! ¡3D! ¡Miren chicos, ya estoy bien! ¡En 3D! ¡Ah! ¡Casaíste! Toy Story y Toy Story 2 Solo en Cines Hoy en Cines Gracias.